La mañana de este viernes en el Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Juan Manuel Díez, así como familiares del general Ignacio de la Llave, conmemoraron el 154 aniversario luctuoso con una guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral. La mañana de este viernes en el Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Juan Manuel Díez, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Juan Manuel Díez, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Juan Manuel Díez. La mañana de este viernes en el Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Juan Manuel Díez, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Juan Manuel Díez. Anester Córdoba de la Llave, sobrina del general Ignacio de la Llave, señaló que gracias a su tío existen las escuelas nocturnas en nuestro estado y los niños deben de conocer esa historia. Cada año venimos, el aniversario luctuoso pues todos sabemos que fue algo sucio, que no fue derecho, allá en los años de 1863 y pues se conmemora la gesta heroica que él hizo por haber sido dos veces gobernador del estado, haber hecho el teatro llave. Él gestionó las escuelas nocturnas en el estado y las vías férreas para que precisamente por Orizaba pasara el tren y todos los contenedores que bajaban de los barcos pudieran pasar por acá en el tren. Y pues los niños deben de aprender que hay gente buena, que no nada más hay gente mala y que actualmente rescatar estos valores para que los niños lo vean, lo conozcan y que sean parte de su formación. Un ejemplo, sí, por supuesto. Habíamos pensado en algún momento que se diera a conocer en las primarias, pero se ha quedado este proyecto en veremos, porque muchas personas orizabeñas no saben, desconocen quién fue, a pesar de que lo tenemos en la Alameda, de que el estado lleva su nombre, de que hay mucho, se menciona hasta una ciudad, un municipio dentro del estado. Para Imágenes del Golfo, Oscar Reyes.